Primer premio de la tarde para los mini junior, Martín Porta. Todos arriba, que son todos ganadores, chicos. Martín, te felicito, doble triunfo aquí en salto. ¿Cómo estás? Bien, sí, doble triunfo y le podemos ganar a las dos tranquilos. Fue una carrera muy tranquila en la segunda. No quisimos tocarnos con nadie y salió bien. La primera fue muy peleada, incluso te habían pasado por recuperarte la punta. Sí, en la primera tuve un toque, perdí la punta. Y en la vuelta a la vuelta lo volví a pasar en la primera curva. Y hasta ahí venías tranquilo en el segundo puesto sin cometer errores, ¿no? Sí, trataba de ir lo más tranquilo posible. Y la pensé y terminé adelante. ¿Te sorprendió que se corrió un cachito, no? Y quedó el espacio. Sí, me sorprendió. Porque Leo es un muy buen piloto y me sorprendió. Y la segunda, largaste último, avanzaste. Y bueno, llegaste a la punta que estaba ya en Luca. Y bueno, llegaste a la punta vos después. Sí, en la segunda carrera, largamos atrás. Y ya en la tercera vuelta ya empezamos a pasar. Pero lo pasamos todos cuando ellos se iban afuera. Y ganaste firme después. Sí, la gané firme. Empezamos a descontar, a sacar diferencia. Y la ganamos. Y amplías la ventaja en el campeonato. Estás más firme que nunca ahora. Sí, ahora sí. Estamos muy adelante. Y sí, estamos... Buscá otro campeonato, Martín. Sí. Tener el uno, ¿no? Hay que defenderlo. Sí, hay que defenderlo. Bueno, ¿quién querés saludar a quien querés agradecer, compartir las dos victorias? Bueno, agradezco a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío, a toda la gente que me acompaña, a los sponsors y a todas las hijas. ¿Tenés unos cuantos compañeros de equipo, por lo que ve? ¿No muchos carting en el equipo de tu compañero y tu tío? Sí, hay como... hay cuatro. ¿Así que están entretenidos todo el día ustedes? Sí. ¿Viendo a uno y viendo a otro? Sí, él termina uno, ya está el otro. Bueno, Martín, gracias. Gracias a vos.